Claro que sí, continuamos en clave de fe y de inmediato abrimos nuestros sistemas interactivos para que te puedas comunicar con nosotros al 0414 700 1533, también puedes llamarnos a cabina al 0276 343 1662. Y bueno, ahora sí llegó el momento de presentarles a nuestro invitado de la tarde de hoy y él es el presbítero Edwin Contreras, formador del seminario diocesano Santo Tomás de Aquino y también es licenciado en Biblia, realizó sus estudios en Roma en la Pontificia Latinoamericana y bueno, con muchísimo orgullo decimos que el padre Edwin es uno de los dos biblistas que tiene Venezuela y el número uno, adivinen quién es, nuestro querido obispo diocesano Monseñor Mario Moronta, a quien enviamos un inmenso saludo a esta hora de la tarde. Padre, bienvenido a clave de fe y de Radio Natividad. Gracias Solismar, pues bueno, una bonita experiencia venir a compartir aquí un tema que realmente es apasionante como la Sagrada Escritura y bien, agradecido saludo a todos los radioescuchas que en esta hora de la tarde pues están regresando a su casa o haciendo cualquier actividad y están escuchando Radio Natividad. La emisora católica del Táchera. Sí, perfecto. O el predicador, pero nos dicen que Coelet es quien lo escribe. ¿Quién es Coelet? Bien, antes de responderte a la interrogante creo que es importante saber dónde está el libro del Coelet o Eclesiastes. Lleva el mismo nombre, Coelet y Eclesiastes. Entonces, el libro del Eclesiastes, ciertamente, ya sé, una de las características que te llamó la atención fue, porque es un libro muy humano, y es un libro que abre y narra la experiencia humana del ser, de la persona. Coelé pertenece a uno de los libros de la sabiduría, o lo que los autores llaman el Pentateuco de la sabiduría en la Sagrada Escritura, que responde también al Pentateuco de la ley o de la Torah que se encuentra en la Sagrada Escritura en los cinco primeros libros, Génesis, Éxodo, Números de Deuteronomio y Levítico, que es el cuerpo que prácticamente mueve toda la Sagrada Escritura, y a imagen de este Pentateuco de la Torah, por decirlo así, está también el Pentateuco de la sabiduría. Y hay otro Pentateuco también, un Pentateuco espiritual en la Sagrada Escritura, que son los Salmos. Los Salmos están compuestos también en cinco grupos, los Salmos que responden a esta experiencia del Pentateuco espiritual. Y curiosamente, hay un Pentateuco en el Nuevo Testamento, bien escondido y bien hermoso, que es el Pentateuco de la enseñanza o de los discursos de Jesús, que son los cinco grandes discursos que Mateo organiza el Evangelio, todo el Evangelio en el Nuevo Testamento. Entonces, por ende, este cuerpo de Pentateuco, este grupo de organizar la Sagrada Escritura en cinco libros, es bastante interesante para el pueblo de Israel y, por ende, para nosotros, porque representa una fuerza desde la Antigüedad y también se puede decir que el Antiguo Testamento se encuentra patente en el Nuevo, y el Nuevo Testamento se encuentra presente en el Antiguo Testamento. Es una frase de San Agustín, pero que realmente se vive aquí. Entonces, Eclesiastes pertenece al Pentateuco sapiencial. Este está formado por el libro de los Proverbios, por el libro del Eclesiástico, por el libro de la Sabiduría, y uno que algunos autores lo colocan en el libro poético, pero también está narrado de la gran experiencia de la sabiduría, que es Job y Eclesiastes, el tema de estudio de hoy. Entonces, ubicándolo así, sabemos que Eclesiastes, en su esencia, en su corazón, nos va a hablar de la sabiduría de Dios. Ese es uno de los grandes objetivos que va a desarrollar el libro del Coelé, pero con una connotación bien interesante. Primero, la connotación que tiene Coelé es que, a diferencia de, ejemplo, de los Proverbios o de los otros libros, de los otros libros de la sabiduría, excepto Job, que luego tendríamos que hablar bien de Job, la sabiduría va a estar en una sabiduría humana. El libro de la Eclesiastes va a mirar lo que hay debajo del cielo y sobre la tierra. Todo lo que hay bajo el sol, él va a contemplar cómo se mueve el ser humano y cómo le corresponde hacer vida. Entonces, es un libro bastante interesante, porque no tiene la trascendencia de Dios, pero se hace sentir la presencia de Dios en una vida netamente humana. De hecho, las categorías van a cambiar, como lo veremos ahorita más adelante. Entonces, Coelé, Coelé, ¿qué tiene? Le hace referencia al título, ahora sí, la pregunta que quieres que te responda es, Coelé viene del, lo primero es, ¿de dónde viene la palabra Coelé? La palabra Coelé viene de un verbo, de un verbo cajal en hebreo. El verbo cajal le da connotación, es traducido al griego de los 70, con la palabra eclesía. Y por ende, al español, luego de la versión betulatina, o la traducción de San Jerónimo, viene a traducir iglesia, el predicador. Entonces, en el fondo, el Coelé es ese, el animador de una comunidad que predica a una iglesia. De ahí, en efecto, cajal es donde viene el origen de la palabra iglesia, comunidad que se reúne en torno a un predicador. Entonces, el Coelé, ¿quién va a ser el Coelé? De hecho, el versículo 1.1 de Coelé nos va a decir, nos va a dar una razón. Estos son los dichos del Coelé, del predicador, hijo de David, que reinó en Jerusalén. Pudiésemos pensar que el hijo de David, Salomón. El rey Salomón. Salomón, de hecho, sí. Algunos autores lo hablan de que el proverbio es escrito también por Salomón, porque de igual manera comienza el libro de los proverbios, 1.1, que dice que estos son los proverbios de Salomón. Entonces, aquí, estos son los dichos del hijo de David, Salomón, que reinó en Jerusalén. Pero, ¿hay una curiosidad? Salomón no reinó en Jerusalén, sino en Israel. ¡Ah, caramba! ¿Por qué? Porque el reino no se ve dividido. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Y quién? ¿Cuál es la intención de este primer versículo? Este primer versículo va a tener una connotación bastante importante. Y es que la mayoría de libros del Antiguo Testamento van a empezar con este estilo. de colocar el nombre de alguien importante para poder hablar de la experiencia de una enseñanza y más de las enseñanzas de la sabiduría. Entonces, lo que va a hacer tener aquí es una clave mesiánica. Entonces, si el autor hubiese colocado reinó en Israel, estaremos hablando de una connotación netamente política netamente administrativa de un reino y cómo se llevaría a un reino. Pero el hecho de que haya colocado reinó en Jerusalén, nos está dando, el libro está apuntando, está escondiendo una clave mesiánica. ¿Por qué? Porque el Mesías viene del rey David. Entonces, en el fondo, el cógele es ese gran predicador, ese animador que va a hablar en función del Mesías. Entonces, nos va a enseñar en plena sabiduría humana cómo el hombre empieza a distinguir lo humano para luego dar el paso a lo divino. Entonces, es un libro, el predicador es ese, es el animador, el que conoce el sentimiento del hombre, el conoce la experiencia netamente, cómo se desenvuelve el ser humano en su vida natural para luego hablar de su paso a la divinidad o su trascendencia. Entonces, nosotros estamos en un plano todo lo que ocurre bajo el sol. Cógele no da el paso a la trascendencia divina. Por eso, son muy contadas las veces que va a aparecer la palabra Yaved, Adonai o la palabra Dios, como lo traducimos en el libro del Cógele. Solamente se va a distinguir en una grande, es en el mismo capítulo 1, versículos 3 y 14, que es cuando dice, yo el predicador fui rey de Israel en Jerusalén. Ahí sí, porque va a marcar ya una connotación propia de él, de la experiencia que tiene. Y me entregué de lleno a dos cosas, a investigar y a estudiar con sabiduría lo que se hace en este mundo. Por eso no hay una trascendencia de la divinidad, sino que prácticamente el Cógele se va a distinguir por dos verbos. Es buscar y explorar. Buscar y explorar. Es decir, que en algunas traducciones, como la que tienes tú, se distingue investigar y estudiar. Parecieran verbos similares, pero no. No es así. El que busca no es lo mismo que explora. Entonces, el Cógele, como es lo mismo que el que investiga, no es lo mismo que estudia. El Cógele va a buscar toda la experiencia humana que hay. Cómo ama al hombre, cómo vive el hombre. Encontraremos el tema del dolor. También en el libro del Cógele está escondido el tema de la muerte también, las interrogantes del ser humano. O sea, porque el hombre sufre, porque el hombre muere, porque el hombre trabaja, porque el hombre llora, porque el hombre le salen canas, porque el tema de las canas también en el Cógele. Entonces, la experiencia, el Cógele va a eso, a observarlo todo, pero va a explorar. Explorar significa, en términos bíblicos, que Dios se detiene en aspectos importantes del ser humano. Y esto va a tener una connotación con el Salmo 32, el Salmo 33, que es Dios lo observa todo, pero se detiene en el corazón humano, porque es Él el que formó el corazón humano y entiende el corazón humano. Entonces, la tarea del Cógele va a ser eso, observa toda la experiencia del ser humano, cuáles son las grandes interrogantes del ser humano en el mundo, en su experiencia de vida, y también se va a detener en cuáles son las intenciones más profundas del ser humano. Entonces, esa va a ser el Cógele, esa tarea del Cógele, buscar y explorar. Y de hecho, Él define una cosa bien importante, en el mismo versículo 1.14, vaya carga pesada colocado Dios al hombre. No es fácil crecer en la sabiduría de Dios. Entonces, el objetivo principal del predicador, ese predicador es ese animador de una comunidad, que algunos autores dicen que puede ser Salomón en su etapa madura. En su etapa madura. Bueno, recordando que Salomón recibió el regalo de Dios, que fue la sabiduría. Que la pidió. Exacto. Y luego se la dio, se la dio en el libro de los reyes, encontramos eso. Pero, una cosa importante, vaya carga le dio al Dios al hombre, que le ha puesto en su corazón, incluso para humillarlo, dice el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no puede engrandecerse con la sabiduría. Una cosa es la academia, y otra cosa es la sabiduría. Una cosa es la cultura, que no me puede agarrar, pero otra cosa es la experiencia de Dios. Entonces, el cogelet va a hacer eso. ¿Dónde está la sabiduría de Dios en el ser humano? ¿Cuál es el camino que ella le regala al ser humano? Y la va a distinguir de una manera particular. Porque en los demás libros, sobre todo Probebio y Sabiduría, la va a pintar. Va a hacer que el hombre se enamore de la sabiduría, y de hecho la llega a personificar con el regalo de una mujer. Pero una mujer sabia. La sabiduría. De hecho, cuando se refiere a ella, se refiere a la mujer como la sabia, la sabiduría, distinguiéndola del término mujer en todo el cuerpo de este Pentateuco Sapiencial. Entonces, estamos frente a un libro que narra la experiencia del ser humano bajo el sol. Y el hombre ahí tiene que crecer en sabiduría. ¡Guau! Y es interesantísimo. Ustedes no se pueden apartar. Vamos a escuchar un rico tema musical. 0414-700-1533. Para que envíen sus preguntas al Padre Edwin. Y vamos a escuchar un rico tema. Y ya regresamos. Bueno, continuamos con mucho más de Clave de Fe. 0414-700-1533. Para que puedan enviarnos sus mensajitos de texto. Y nosotros continuamos con el Padre Edwin Contreras, hablando acerca del libro de Eclesiastes. Ustedes ya deben ir viendo desde sus casas, quienes no han tenido la oportunidad de leer. Este libro es muy corto, ¿no, Padre? Son pocos capítulos, pero bien ricos en sabiduría, bien ricos en experiencias del autor, del predicador. Y bueno, Padre, una de las cosas que más me llamaba la atención es que el predicador habla desde su experiencia y dice que todo, absolutamente todo, es vana ilusión. Háblenos acerca de qué es vano. Sí. No, el término en hebreo es jabel jabelín. Jabel jabelín. Bien, ciertamente viene de una connotación bien importante. De hecho, el libro de Cogelé, cada vez que el autor hace una reflexión sobre la vida, va a terminar eso. Es una vana ilusión. Un atrapar el viento. Ajá, con las manos, dice. No se puede atrapar el viento con las manos. Entonces, después de una connotación importante, una profunda reflexión acerca de la vida, él siempre va a tener esa conclusión. Todo me es una vana ilusión. Jabel jabelín, en realidad, no traduce una vana ilusión. Jabel jabelín es el soplo, el viento. Yo no puedo agarrar el viento y medirlo. No puedo ni pesarlo y no puedo medir ni siquiera su dirección. Entonces, ¿qué quiere el autor con esta expresión, Jabel jabelín? Quiere decirnos que nosotros tenemos que ir a la esencialidad de la vida. El hombre pierde mucho y se distrae en cosas que no son esenciales en la vida. Y el libro de Cogelé busca eso, que el hombre, después de una reflexión profunda de lo que hace, de lo que medita, de las actividades que tiene que hacer, tiene que hacer una esencialidad. Por eso, él siempre va a hacer esta distinción. Entonces, Jabel jabelín, en su traducción más original, podría decir, es un soplo. Entonces, la vida incluso es un soplo, porque no nos pertenece, le pertenece a Dios. Entonces, tenemos que reconstruirla bajo las categorías de la sabiduría de Israel, o las categorías que nos coloca aquí. De hecho, él se llega a presentar, abre el libro con un cántico que pocas veces leemos en la Eucaristía, pero forma o nos sirve de himno, nos sirve de introducción a tomar la esencialidad en la vida. Él comienza en el capítulo 3, hay un tiempo para todo. Entonces, cuando la persona toma la raíz de la esencialidad de su vida, qué es lo esencial en su vida, y este autor me pone de frente, hay tiempo para todo, y me pone unas categorías importantes, tiempos para nacer, tiempos para morir. Y en efecto, él llega a decir, el día del nacimiento y el día de la muerte, solo le pertenecen a Dios. A Dios. No le pertenecen a más nadie. Inclusive dice que el día de la muerte es más importante que el día del nacimiento. El día de la muerte es más importante que el nacimiento. ¿Por qué? Porque Coelho va a narrar, es el único libro en el cuerpo sapiencial que le va a describir Dios como el que regala. Y de hecho utiliza el sustantivo Dios y el verbo regalar. Dios regala al hombre tres cosas importantes. ¿Para qué? Para que pueda vivir este tiempo que le pone, ¿ok? Y que pueda vivir, pueda comprender por qué el día de la muerte es más importante que el día del nacimiento. Esto pudiese parecer un poco pesimista, pero no. Es un libro que esconde en el fondo la alegría humana. Luego lo veremos en otro segmento. La clave de interpretación. Son tres cosas, tres cosas que tiene que decir. Entonces, ¿qué le da Dios al hombre? El libro del Coelho narra que Dios le regala al hombre la vida, le regala la alegría. Y un tercer regalo que es muy curioso, le regala el tiempo. Entonces, lo más curioso es de este libro, de estos tres regalos, estos tres regalos Dios no los comparte. Es decir, Dios no los vive. ¿Ok? Sabemos que Dios vive, pero le ha tocado encarnarse en el Hijo para poder experimentar la vida humana. Dios Padre no tiene la experiencia de una vida humana. Ha sido en el Hijo. Por tanto, pero cuando el libro del Coelho habla, Dios regala al hombre, ese Dios se refiere al Dios Padre. ¿Ok? Porque en el Antiguo Testamento no se ve encarnado en su Cristo. Claro. Entonces, Dios no vive la vida del hombre, pero le regala al hombre el vivir. Por tanto, le está dando un regalo impresionante al hombre para que lo pueda disfrutar porque él no lo puede hacer. Segundo regalo, que le da la alegría. La alegría. O sea, sí, nosotros podemos comprender la alegría en Dios, pero cuando nosotros somos nosotros los que le damos el paso a la alegría a Dios. O sea, ninguno de nosotros ha visto a Dios sonreír. A Dios Padre no lo ha visto sonreír. Nos llega a través de la encarnación del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Pero no lo hemos visto. Dios no puede decirle al ser humano, estoy contento, me alegro. Es el ser humano con su expresión, con su realización, con la esencialidad de su vida, la que demuestra que el regalo de Dios se está haciendo. Y el tercer regalo que es muy curioso, bastante curioso, que es el tiempo. Hay tiempo para todo. ¿Por qué el tiempo? Porque Dios no tiene tiempo, Dios es eterno. Dios no vive el tiempo. Exacto. Entonces, estos tres regalos que coloca el Coelé son netamente humanos, y nos coloca por sobre toda la creación, que es el hombre, casi nos coloca por encima de una realidad humana, donde nos dice, el hombre puede disfrutar cosas de las cuales Dios no puede disfrutar. Entonces, es una maravilla que Dios haya creado al hombre, y que le dé estos regalos. Dios se comporta de una manera impresionante con el hombre en el libro del Coelé. Lo exalza muchísimo. ¿Para qué? Para que logre la esencialidad de la vida. Quien logre la esencialidad de la vida, va a abrir un camino a la sabiduría de Dios. Va a conocer la experiencia de Dios. Pero el hombre tiene que entenderla en el plano humano. Tienes un tiempo para todo. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para destruir, un tiempo para construir. Un tiempo para abrazarte, un tiempo para separarte, un tiempo para tirar, para rasgar, para hablar, para amar, para callar, para el odio, para la guerra y la paz. Hay un tiempo para todo. Pero en ese tiempo, hay dos cosas que el hombre solo puede disfrutar como ser humano. El comer y el beber. Ajá. ¿Sí? A nosotros nos pudiésemos decir, bueno, ¿y qué pasa con las prácticas del ayuno, con las prácticas, a lo mejor, de las tiendas? No, en el cohele hay una cosa bien interesante. Estas prácticas, aquí en el cohele, lo voy a decir de esta manera mejor, en el cohele hay dos mundos que se encuentran. Está el mundo de Israel y el mundo de los griegos. Y la diferencia de vivir es diferente, valga la palabra. El mundo hebreo concibe la vida para vivirla. ¿Ok? A nosotros nos vienen todas las categorías del sacrificio por una santificación a través de los griegos, porque son los que se preocupan por el pensamiento de la filosofía y de hacer del hombre un... El hombre crece cuando crece la ciencia. Los griegos se preocupan más de la ciencia, los hebreos se preocupan más de la sabiduría. Es decir, ¿qué dice el hombre? ¿Qué dice el hombre? ¿Cómo concibe el vivir el hebreo? Recordemos que el cuerpo de sapienciales viene después de los libros proféticos. Cuando Dios ha hablado al hombre a través de los profetas, le ha permitido anunciar las cosas, el hombre tiene que permearse de la palabra de Dios, cuál es el mensaje de Dios, y el hombre empieza a discernir qué se me quedó con las enseñanzas de Dios. Entonces, esa reflexión profunda, esa reflexión profunda es la que me permite a mí construir la vida. A nosotros es muy fácil que se nos diga, Dios te dice esto y tienes que cumplirlo. Pero, ¿cuál es el proceso de entendimiento, de maduración, de ese rumiar la palabra de Dios que me permite crecer? Eso es lo que hace Kohelet, que el hombre pueda permearse de la palabra de Dios, construir y decir, esto se me queda. Lo ponemos más fácil que se nos pueda explicar. Un papá o una mamá da una enseñanza a un hijo, pero ¿cuándo descubro que el hijo la asimila? ¿Cuándo lo obedece? No. Cuando él tiene un momento especial y dice, esto lo he aprendido de mi madre y de mi padre. Por eso el proverbio le va a dar la fuerza, nunca te olvides de las enseñanzas de tu padre. Pero jamás olvida la enseñanza de tu mamá. ¿Por qué? Porque es cuando logra asimilar. Entonces, por eso, sabiduría de Kohelet va a sacar esos proverbios. Es decir, cómo el hombre lleva a un nivel de una experiencia humana todas las enseñanzas. Y es cuando comienzan los dichos en el pueblo de Israel. Nosotros tenemos dichos que nos vienen de casa y que son bastante populares. Entonces, Kohelet va a eso. La vida es un soplo con tres regalos importantes. Lo único que te queda importante, disfruta el beber y el comer. ¿A qué se refiere esto? Beber y comer. Es decir, cuando tú te sientas, como come el hebreo, se sienta y disfruta de la comida. Es decir, disfruta de la persona que tienes al frente comiendo contigo. Porque el beber y el comer son fruto de tu trabajo. Y lo que tú estás entregando, lo que estás disfrutando es el gran fruto de un trabajo que se resume en el comer y en el vivir, en el cual puedes hacer una experiencia con el otro. Nosotros, cuando nos sentamos en la mesa, nos centramos en el plato de comida. El hebreo o no, el koheleno, se centra en la persona. Entonces, el kohelet va a indicarnos una cosa importante. La vida es un soplo y hay una cosa que no pasa en la vida, que se llaman las personas. Disfrútate la vida y disfrutarte las personas. A eso apunta el kohelet. Es lo que los latinos llaman de una manera importante el carpendien. Disfruta el día. Porque es lo que tienes. Lo que tienes para construir tu vida es la oportunidad en la cual puedes crecer, la oportunidad que puedes encontrarte, la oportunidad que eres un sabio. Entonces, sabio no va a ser el que tiene mejor ciencia. Va a ser el que hace experiencia con el otro. En efecto, el pueblo de Israel tiene una característica, a lo mejor suena un poco cómica. Dedicaba a la escuela. La escuela, todo el que iba a la escuela era porque no sabía hacer algo. Ah, sí. Es el contrario de lo de ahora. Pero el que es sabio hacía experiencia de vida. Y la experiencia de vida es hacer experiencia de Dios. Encontrar a Dios. Por eso, la sabiduría va a enamorar al hombre. Al hombre para que encuentre a Dios. Entonces, esa es la experiencia del cole. Es un soplo. Y después que hace una reflexión profunda, la vida es como agarrar el viento. No lo puedo agarrar porque le pertenece a Dios. Y nosotros lo hacemos muchísimas veces. Hay experiencias, momentos en la vida donde perdemos el tiempo, donde no nos damos cuenta de la esencialidad de la vida, donde no colocamos a Dios en nuestra vida y dice, ¿qué he hecho con mi vida? Exacto. Que mayormente ocurre ya cuando o se ha perdido la salud o se llega a una etapa de la vida en donde miras hacia atrás y, wow, creo que perdí el tiempo, ¿no? Por eso el capítulo 3 dice, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Sé esencial en la vida. Busca la esencialidad de la vida. Cuando, y tiene una connotación importante que es el tema del, el tema que me vas a preguntar al final que es el tema de las canas. Porque, ¿qué significan las canas en el hebreo? Lo dice, lo dice. Pero no le puedo decir 12-12 a los estudiantes, ¿no? Por favor, no. Pero, este, el, el, el tema es, el hecho cuando se busca la esencialidad de la vida, te lleva a madurar. Te lleva a ser con una gran persona, una persona profunda. Una persona que, que solo puede conocer a Dios. Entonces, cuando el ser humano se ha disfrutado su propio trabajo, cuando ha disfrutado la experiencia del otro, cuando ha podido construir su vida en, en un plano netamente humano, puede dar el paso a la trascendencia de Dios. Está preparado para decirle a Dios, mi vida tiene sentido. Mi vida está centrada. Mi vida tiene la madurez. ¿Y dónde se radica? En la profundidad del corazón humano. Ahí. Porque es Dios el que conoce el sentir del corazón humano porque Él lo ha creado. Bueno, Coelet lo dice, vamos a escuchar un rico tema musical, pero Él habla acerca de las intenciones, intenciones, pensamientos. Eso lo escudriña el Señor. Buena música a esta hora en Radio Natividad. Ya regresamos con mucho más de Clave de Fe. Continuamos con muchísimo más de Clave de Fe. Hoy estamos muy, muy agradecidos con Papito Dios porque nos permite escudriñar su palabra, la palabra que es esa. Esa es la clave de nuestra fe porque recordemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hoy estamos hablando de Eclesiastes, Padre. Se abre en este momento una invitación maravillosa para que usted pueda, si bien, si no puede, todos los martes, al menos que se comprometa oficial y públicamente con Radio Natividad y con nosotros, para venir cada vez que pueda y seguir escudriñando estos libros maravillosos del Antiguo Testamento. Porque hay muchas personas que piensan que Jesucristo, como ya vino al mundo, como ya se creó el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento queda inutilizado. Cosa que no es cierto. No, 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 no piensen así, por favor, no, 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 de hecho, en efecto, es una bonita, bueno, como comenzamos, como el Antiguo Testamento ilumina al Nuevo y el Nuevo, como también se abraza con el Antiguo Testamento. Pues sí, si Dios nos sigue permitiendo esta oportunidad, pues sí, sí me comprometo para poder ver todos estos lazos de cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento se abrazan en casi todos los pasajes de la Sagrada Escritura. Una lectura interesante también, por ejemplo, el Evangelio de Juan, cómo el Evangelio de Juan es un espejo completo del Antiguo Testamento y sería una interesante lectura. Pero bueno, a los amantes de Juan los podemos... Aquí somos juánicos, por favor. ...podemos entrar bien. Bien, quisiéramos, aquí hay una cosa importante del Coelé que es una inquietud del hombre que siempre se hace. ¿Cuál es el provecho del hombre? ¿Qué provecho tiene el hombre? ¿Cuál es el... ¿Qué provecho saca el hombre de su vida? Entonces, esto le crea una interrogante, incluso para algunos autores, pesimista al hombre. Porque igual, de hecho el mismo Coelé dice, igual muere el que vive bien, igual muere el que vive mal. Y eso me llamaba la atención. ¿Qué provecho hay en la vida entonces? Exacto. O sea, es algo así como que, ¿para qué hacemos el bien? Si igual todos vamos al mismo... Todos vamos a morir. Y no solo eso, hay una información mucho más dura que hace el Coelé que pudiese interpretarse como pesimista, ¿no? Igual muere el animal, igual muere el hombre. ¿Y los iguala? Los iguala, claro. ¿Hombre y animal son la misma cosa? Son iguales, sí. Lo dice, lo leí. Igual. Entonces, ¿qué provecho tiene el hombre de su vida? Entonces, en el que la pregunta se hace bien en el capítulo 1 del versículo 4 al 11, ¿no? Uno nace, otro muere, pero la tierra jamás cambia. No hay nada nuevo bajo el sol. Dios siempre repite las cosas. No hay ningún provecho en la experiencia humana. Entonces, pudiese interpretarse como una actitud pesimista, pero no. Ciertamente, el hombre no hay nada nuevo bajo el sol. Las cosas que a lo mejor hoy queremos hacer novedosas, resulta que ya se han hecho, ¿ok? ¿Qué busca el Coelé con esto? La esencialidad de la vida. El hombre se preocupa por un yo impresionante. Entonces, cuando el hombre se engrandece por su yo impresionante, el Coelé le sale a su encuentro. No te preocupes porque lo que estás haciendo ya otro lo ha hecho. Exacto. ¿Ok? Luego, el temor, uno de los temores del hombre, muere igual, el que hace bien muere igual, el que hace mal. Total, todos van a la misma fosa. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la gran preocupación del hombre? El hombre guarda una experiencia importante que es el recuerdo. El hombre quiere que lo recuerde. Por eso, el día más importante del ser humano es el día de la muerte, que lo llega a decir Coelé. Claro. ¿Por qué? Porque si el hombre ha disfrutado estos tres regalos de la vida, entonces, el hombre tiene un paso al recuerdo importante. Pero el Coelé le va a acortar esa inspiración al ser humano. Dice, no. Lo importante es, el que tiene que acordarse de ti se llama Dios. Así es. Dios, entonces, cuando el hombre, Dios, que sabe y que ha dado al hombre tres regalos importantes, pero es el hombre el que le va a presentar a Dios la realidad de estos tres regalos, el hombre va a estar directamente en el pensamiento de Dios. Entonces, el hombre se convierte en un presente, es decir, en un recuerdo siempre presente en Dios. Entonces, eso es lo que busca el Coelé. Que no pierda el tiempo pensando que yo tengo una novedad única en la vida y que ninguno otro ha hecho. Eso me hace perder la sencillez de mi vida y me olvido de las cosas básicas de la vida. Las cosas básicas, como le dijimos, aprovecha estos tres regalos que te da Dios únicamente. Entonces, y contrapone esta realidad. ¿Contrapone por qué? Porque Dios incluso, el Coelé, perdón, va a decir una cosa importante. Más vale ser sabio que valiente. Entonces, el hombre sabio es el que ha hecho una experiencia, el que ha reflexionado de Dios, nadie lo va a detener. Es el que sabe, sabe vivir, sabe disfrutar las personas, sabe dar respuesta a la interrogante del hombre, porque viene una construcción de la sabiduría. ¿Quién va a tener, a llevar a plenitud esto? Que no mal está organizado el libro, el cuerpo pentateuco. El cuerpo pentateuco va a acabar con un hombre que hace una experiencia de vida que se llama Job. ¿Qué busca el Coelé? Que el hombre cambie el concepto de Dios. Sé que eso puede sonar duro, desafiante, intrigante y a lo mejor, ¿cómo se come esto? Eso va a ser el cuerpo de la sabiduría, que el hombre cambie el concepto de Dios. Entonces, rompe inmediatamente con el planteamiento de muchos que creemos que estar unido de Dios es simplemente el cumplimiento de los mandamientos. No, y eso crea en nosotros, crea en nosotros un sentimiento importante de separación entre el bien y el mal. Yo compro los mandamientos, tengo derecho al cielo. No. No. Exacto. Tienes que descubrir la experiencia de Dios. Tienes que acrecentarte en Dios. Tienes que hacerte consciente que es Dios el que guía tu vida. Entonces, pero para eso, te ponen un plano humano como lo hace Ecclesiastes. Un plano humano donde te dice, te baja a una realidad. Coelé te pone los pies en la tierra. Eres un humano más. Tienes que aprender a vivir. Tienes que aprender a compartir. Es decir, tienes que ser un buen ciudadano. Tienes que valorar la persona humana y acrecentarte para estar preparado a un paso a la divinidad. Y me encanta que Coelé también dice que para ser sabio no hay que ser anciano. No. Ajá, lo dice en capítulo 4. Es un tema de la sabiduría en Israel. Es un tema, eso que desarrolla la sabiduría en Israel. La sabiduría en Israel, Israel logra decir, bueno lo digo aquí resumido, logra hacer que la sabiduría sea el hombre que hace experiencia. Es decir, hace camino. Y eso lo puede hacer un joven, lo hace un adulto, lo hace un anciano. No se limita a la experiencia de eso. De hecho, quien va a vivir esta experiencia es uno que en el Nuevo Testamento, en Lucas 2, va a demostrar esta experiencia que se llama Jesús cuando se encuentra frente al doctor de la ley y le dice, este niño brilla por su sabiduría. ¿Ok? Está acompañado por la sabiduría. Así, el pueblo de Israel reconoce un paso importante. Es decir, solo el que hace la experiencia de Dios, es decir, quien se deja transformar internamente por Dios, quien deja que Dios toque la profundidad de su ser humano, llega a encontrar la sinceridad en Dios. Pero la sinceridad en Dios no va a ser simplemente una vida religiosa, no, va a ser una vida humana también, una vida que se construye en el ser mismo y en el actuar con los demás. Es decir, sé sencillo. Exacto, humilde. Sé sencillo, sí. Sé sencillo. El colete va a poner los pies en la tierra diciendo Jesús, sé netamente humano, aprende a vivir con los demás, aprende a hacer experiencia de Dios con los demás. Bueno, siempre lo he dicho, padre. De lo bueno, poco, poquito, poco. Pero bueno, todo tiene su tiempo. Ah, llegamos al final, señor. Eclesiastes 3, padre. Todo tiene su tiempo y en Radio Natividad también todos tenemos nuestro tiempo. Tiempo para empezar y tiempo para terminar. Totalmente de acuerdo, pero bueno, padre. Lo bueno es que queda este compromiso de que vamos a seguir escudriñando las Sagradas Escrituras y bajo su dirección también con esos estudios y ese conocimiento que el señor le ha permitido que comparta con nosotros, ¿no? Y de verdad muchas gracias a todas las personas quienes se han comunicado con nosotros. Lo felicito, padre, porque es una catequesis excelente a esta hora de la tarde. Y bueno, terminamos con Eclesiastes por el día de hoy, pero él habla acerca de muchas injusticias, ¿no? Él dice que él se tomó el tiempo de hacer grandes cosas, todo lo que quiso. Él dice que él fue el que tuvo más cosas en Jerusalén, que nadie tuvo tantas vacas como él, que él hizo todo, pero que al final de todo, todo era vanidad. Pero también le da consejos a los jóvenes en el capítulo 12. Entonces, habla también de que debemos cumplirle al señor todo lo que le prometemos, que debemos tener mucho cuidado cuando le prometemos a Dios cosas y después nos retractamos porque el señor escucha y sobre todo ve las intenciones. Hay muchas personas que hablan y dicen, pues bueno, le dicen al señor una cosa, pero ya cuando el señor responde a sus súplicas o sana sus enfermedades, se olvidan de aquello que le prometieron al señor. Y Coelet hace mucho hincapié en eso, ¿no? Cuídense de cumplir las promesas del padre. Sí, Coelet hace un trabajo bien interesante, ¿no? Quiero abarcarlo como en un arco narrativo que va del capítulo 1 al capítulo 12, ¿no? Excelente. En el capítulo 1, el Coelet nombra a Dios. Dios le da una fatiga al hombre, observarlo y mirarlo todo. Luego que el Coelet, el gran predicador, mira toda la vida, toda la vida, es decir, empieza todas estas experiencias humanas que hemos visto. Acuérdate que hay un tiempo para todo. Acuérdate que hay igual, da uno con el otro vivir, ¿ok? Después hay un capítulo 4, que lo discutimos ahorita tras el micrófono, es el tema de la amistad, ¿ok? Porque la sabiduría va a acompañar de la amistad. O sea, por eso se necesita siempre la compañía de alguien que te ayude a caminar en la vida. Eso te hace acrecentar la sabiduría y va a evitar el orgullo, es lo que quiere buscar. Entonces, en el capítulo 12, vuelve a cerrar con el tema de Dios, vuelve a aparecer Dios. Entonces, después, ¿qué dice Coelet? Después que has vivido, que los has observado todos, que has experimentado todos, te vas a plantear una pregunta. ¿Qué papel juega Dios? Entonces, Coelet le va a decir una cosa que ciertamente se lo va a recordar bastante a los jóvenes. Acuérdate que Dios te va a pedir cuentas. Dios te va a pedir cuentas de toda la experiencia que llevas, ¿no? Pero te va a pedir cuentas de una manera importante de los impulsos de tu corazón. Exacto. Porque allí es donde tiene su raíz o donde, mejor dicho, está la sabiduría del hombre. ¿Por qué le va a pedir cuentas de los impulsos de tu corazón? Hay una cosa interesante, ¿no? Cuando nosotros le queremos dar me gusta al Facebook, ¿qué hacemos? ¿Cómo está marcado? Con un dedo hacia arriba, ¿verdad? Con una manita hacia arriba. Ok, es pensamiento netamente americano. Positivo. Ah, ok. Pero hay una cosa importante, cuando le damos me gusta en Instagram, con un corazón. Porque el Instagram es hecho por hebreos. Y el hebreo mira la sede del corazón. Por eso, cuando la sabiduría en el hebreo no radica en el cerebro como en nosotros, sino radica en el corazón humano. Entonces, cuando alguien ha orado netamente en Dios, ok, netamente en Dios, lo mejor que puede demostrar es su corazón. Por eso el hebreo, de una manera práctica en el Instagram, le va a decir, me gustas con el corazón. Tú ves, es el corazón humano. No ves el conocimiento en el cerebro, ¿ok? Entonces, por eso le va a decir a los jóvenes, si hay algo que se va a evaluar son los impulsos de tu corazón, ¿ok? Entonces, y lo va a ver Dios, lo va a ver Dios. Y le va a poner un ejemplo bien práctico que es, en vez de una fiesta, date una vuelta siempre por un funeral. Ajá. ¿Por qué? Sí, es verdad. Porque le va a recordar al joven, la vida tiene su fin. Exacto. Ok, tiene su fin. Entonces, entre la aventura del hombre, entre toda la realidad del hombre, el hombre tiene que entender que tiene un tiempo para morir, que tiene un tiempo final y es lo que va a presentar. ¿Qué le va a presentar Dios, el hombre a Dios? Los impulsos, los deseos que están en el corazón. La ventaja con la que pudo acrecentar el corazón. No son sentimientos. En el hebreo uno lo ve así. El hebreo ve conocimiento en el corazón. Por eso, Salomón, lo podemos ilustrar un poco más, Salomón, pide un corazón capaz de escuchar. Entonces, quien tiene un corazón capaz de escuchar, el hebreo une en su corazón conocimiento y sentimiento. Es decir, un corazón educado. Un corazón educado sabe amar, sabe vivir, sabe experimentar su vida y sabe acrecentar su vida y sabe direccionarla. Entonces, eso se llama sabiduría, construir la vida con un corazón educado. Un corazón educado sabe amar, sabe disfrutar su vida y podrá decir agradecido en Dios, viva la alegría. Entonces, por eso, detrás de las páginas del cole está escondida el tema de la alegría. Ante una página primera que se ve todo es soplo, nada tiene sentido, nada tiene sentido en el hombre. Pero cuando el hombre construye o ama con un corazón educado, se esconde el tema de la alegría. Por eso, quien lee Coelet, al final tiene que leerlo, tiene que descubrir o va haciendo ese trabajo de una primera, como uno va entrando como en una casa o en un tema, abre una puerta y se encuentra con una experiencia del soplo. Todo es soplo, nada parece que te hubiera sentido, pero el Coelet lo va llevando a usted a la esencialidad de la vida, donde dice, la vida, quien tiene un corazón educado, los impulsos del corazón, respondan a los impulsos del corazón de Dios, termina con una alegría plena. Y ese es el trabajo del Coelet, llevarlo desde el, observa todos los que hay en el mundo, pero busca la esencialidad del ser humano, que es la alegría que está escondida en el corazón, que se llama Dios. Ese es el trabajo del Coelet. Claro, lo dice en el capítulo 8, versículo 15, por eso me declaro en favor de la alegría. Y lo mejor que puede hacer el hombre en este mundo es comer, beber y divertirse, porque eso es lo único que le queda de su trabajo en los días de vida que Dios le da en este mundo. Pero el estilo hebreo. Exacto. Si no, ahorita, vamos a comer, vamos a vivir, a divertir. No, señor. El estilo hebreo es saber que mi corazón responde a una verdadera, a una experiencia del otro. O sea, disfruto la experiencia del otro. O sea, quien se divierte, quien come, quien bebe, porque tiene un corazón educado. Exacto. Entonces, un corazón educado, por eso rompe con un pensamiento que viene del pensamiento griego, que era toda la experiencia del sacrificio. Pero el que bebe, come y divierte en el Coelet es aquel que tiene un corazón sabio. Construir, le va a aportar alegría. Después de una fiesta no va a quedar triste. Exacto. Ni va a quedar todo amanecido. Ni derribado. Ni derribado. No, va a responder a un disfrute de la alegría. Entonces, el Coelet va a eso, de una experiencia externa de la vida a una profundidad interna del corazón humano que se llama Dios. Ese es el trabajo que hace el hombre en el Coelet. Un entrar en sí mismo y decir, ¿cuál es el provecho de la vida? El provecho de la vida es vivir en la alegría de Dios. Y en la plenitud del amor. Bueno, muchísimas gracias, Padre. Nosotros a ustedes les invitamos a que lean y puedan degustar este hermoso libro de Eclesiastes y puedan escudriñar las Sagradas Escrituras para que esa fe siga creciendo en cada uno de nuestros corazones. Padre, muchos mensajes, muchos saludos de muchas personas. Gracias. También que piden, como la señora Lourdes, que pide que se repita esta experiencia, esta catequesis hermosa acerca de las Sagradas Escrituras, porque nos hace mucha falta, Padre. No solamente es sentarnos a leer la Biblia como un libro más, sino es saber que es palabra, palabra que sana, dice el libro de la sabiduría. Esta palabra sana, esta palabra bendice, esta palabra libera. Entonces, es poder aprovechar y de verdad nosotros le damos las gracias, Padre, por estar aquí con nosotros en la tarde de hoy. Que el Señor le bendiga de forma abundante y que sean muchos, muchos, muchos los momentos en que podamos aquí, desde Radio Natividad, pues estar con usted. ¡Gracias!